Rebrote de VIH en República Dominicana Los primeros casos de infección por VIH en la República Dominicana se notificaron en el 1983. A partir de 1986 fue agregado a la lista de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Se estima que para el año 2019 habían 71.985 casos, alrededor de un 8% de la población. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana no ha emitido ningún informe oficial sobre el aumento del VIH. Sin embargo, recientemente han crecido los rumores mediante las redes sociales, uno de estos denunciando un presunto brote del virus de inmunodeficiencia humana en la demarcación de Higüey, provincia de Alta Gracia. El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA ha desmentido rumores sobre la supuesta duplicación de casos de VIH en la provincia de Alta Gracia. Melvin Brioso, gerente técnico de la institución, aclaró que las cifras alarmantes que circulan en los medios no reflejan la realidad de la situación en la región. Pero ¿cómo puede una persona reducir el riesgo de contraer la infección por el VIH? Hágase la prueba del VIH, escoja patrones de comportamiento sexual menos arriesgados, use condones, limite el número de parejas sexuales que tenga, hágase las pruebas y los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual.